Jajajaja Aquí no nos se han enseñado, nos comanda el güero reina Si quieren darme la cara, caíbal y abajata y me danza la quema Traigo buena tiguería, les costa la guerra, tan puestos los cabalos Me gusta llevar al frente, comando a mi gente, un huevo en terranco Pero luego muchos se acercan, porque los arremandamos Los cincuenta se encontrado, rifles entubados, para reventarlos Ahí toca hasta los ranchos, dicen que hayan los guachos Pero no estamos flanqueados, los señores no se conjuntan Soy el F1, orden del flaco Se relupa la cintura, la azufa de bronce, que brilla con la luna Con un trago de setenta comienza la fiesta, siempre son alguna Como va el tiempo hay tormenta, a veces para la lluvia Todas ya por lo que tengo, ya que algún día me abrindo su ayuda Bien puesto, me lo he ganado, desde hace muchos años lo vengo esperando La mirada siente el gente, se bien lo que quiero, de donde he llegado Con eso me lo he impuesto, y respeto hasta el mayo Pa' los tribunos y los mayos, andamos pendientes, mirando los ranchos Pa' la armazca de la banda, hoy voy a llegar en la jarra Ay mis tropes no se acaban Un hitube de los guachos retontan los cuernos cerca de Bacata Ay que vamos con eso, hermano, mi tope, continuamos